Mis favoritos de Eucerin parte 3 Esta debe ser una de las mejores cremas hidratantes que yo he probado para el cuerpo Es buenísima ya que es una crema reparadora para esas áreas muy resecas Tiene esa versión también más chiquita que es como para llevarla en la cartera Para utilizarla en las manos Por ejemplo yo la utilizo mucho en las muñecas que tengo una dermatitis súper fuerte Y ha sido santo remedio Y ahora tenemos este protector solar que me encanta por una piel seca o madura Ya que tiene ácido hialurónico y te promete que va a ayudarte con las líneas de expresión Hidrata súper bien y se absorbe súper rápido Si te gustó este video dale like para parte 4